La gira de Future Past Tour de Iron Maiden está cautivando a propios y extraños Y el día de hoy estarán cerrando el Waken Upper Air en su versión 2023 Con su gira realmente espectacular ¿Quieres ver esta transmisión directamente en vivo en tiempo real? Pues te dejamos en ese caso los enlaces en la descripción de este video Para que puedas en ese caso seguirle la transmisión directamente de este gran show Iron Maiden Waken Upper Air 2023 Te invito a que te suscribas a nuestro canal y sigas directamente de cerca nuestro trabajo en Iron Maiden Fans Internacional Te saludo Rolo Ham, fundador de la misma y te invito a que nos regales tu like, suscríbete y déjanos tu comentario Encuentra el enlace de la transmisión en vivo en el primer comentario Maiden se disfruta más con Iron Maiden Fans Internacional Suscríbete, suscríbete, suscríbete a nuestro canal